Música Mis amores despertando se nota en el tercer día de nuestras vacaciones y dormimos también fantásticamente, gracias a Dios, los chicos muy tranquilos están durmiendo todavía, después se fue a desayunar, entonces yo voy a aprovechar para ir a desayunar con él también y antes de que yo me vaya a meter al sol, eso, mis amores, tres días de vacaciones he disfrutado de la comida muy bien y sin embargo, miren, me puedo dar el lujo de casi mostrar el ombligo saben que yo soy medio loca, voy a encontrar a mi esposa pero miren mis amores, esto es que está vacío porque es temprano, son las 8 de la mañana y ustedes saben que yo porque estoy acostumbrada y mi esposo, pero normalmente la gente en las vacaciones no se van tan temprano ay, está precioso el hotel y muy limpio pueden ver las chicas allá atrás, se están limpiando toda la terraza esta terraza de noche es chulísima yo no he podido usarla, ustedes saben el que anda con un muchacho preso pero está muy bonita, o sea, para el que viniera solo, muy bien pero miren esa vista, miren eso ay, qué precioso hay como 500 piscinas yo no he visitado ninguna, nada mala de niños pero, estoy bien estoy bien y contenta, sí, porque los niños están tranquilos y contentos que fue la idea de las vacaciones, verdad, que sí que ellos estuvieran contentos, luego ella para mi esposa y para mí disfrutarlas nos vamos entonces a Madrid entonces, qué le echo vamos a bloguear a Don Bellísimo, no se va a dar cuenta, ustedes van a ver vamos 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 a ver mis amores, ¿no se sorprendió demasiado, no? él no me vio lo que pasa es que parece que no estaba haciendo nada malo pero hay que estar seguro mire mis ojeritas pero no es de no dormir, sino de dormir yo me duerme como a las 10 de la noche y todo genial ay, miren mi teacher un día más en el paraíso ay, sí un día más no queda como 4 todavía, no sé bien tengo que hacer mi desayuno ay, mis amores este es mi desayunito ay, mis amores, miren, este es mi desayunito mmm este chocolate me gusta el chocolate siempre es el chocolate es el chocolate es el chocolate ah, sí mi marido porque él bloguea, señores sí él vive poniendo de vacaciones su foto en Instagram Facebook este hombre no se pierde entonces me está diciendo mira cuánto like ay, ay, ay le encanta el show miren miren ajá, wood mi desayunito una un huevo frito un huevo frito un bueno, yo no sé yo creo que soy bacon un jamoncito dos cositas a mí lo que me gusta de las de las de los bufers que te bueno aquí que te ponen porciones pequeñitas si tú te puedes servir por ejemplo los pancakes son chiquititos ni siquiera del tamaño de una mano entonces yo me sirvo uno ya o sea coso disfruto pero no me paso y en el desayuno yo me hice muerza ayer no lo mostré yo no me acuerdo me gusta comer zanahorias zanahorias con aceite de oliva ese aceite de oliva griego es riquísimo bueno pues aceite de oliva porque la zanahoria y el aceite de oliva yo no sé si ustedes vieron en mi canal de belleza es súper bueno para cuando usted está tomando sol porque le asegura un buen bronceado y además te da mucha vitamina A que le va a necesitar tu piel entonces yo como todos los días con el desayuno mi porción de vegetales de zanahoria y que me encanta a mí me encantan las zanahorias pero yo estoy enferma con la zanahoria ahora sin amorita ay mis amores ya estamos aquí en la piscina miren a Manny 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 hello hola 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 como aquí ya en el área de la piscina mis amores y Manny está tocando helado ustedes saben hay dos cosas que Manny parece que se la compraron a ella fue aquí en este hotel helado y el columpio ella está montada en su columpio comiéndose su helado ella sale barata en el hotel porque ella nada más come helado casi grado pizza Manny no come mucho nada eso aquí no hay nadie tengo solamente otra familia y no solo porque yo creo que temprano todo bien yo no sé qué hora en la vacación a mí se me vida la hora y eso también yo mostrarles como se ve más o menos yo no sé si yo se lo mostré más o menos el círculo como se ve esta es una de las áreas de niños hay otra área en otra parte pero también está mezclada como con área de adultos y hay muchas personas que viven eso y a mí no me gustan esas áreas esta es exclusiva solo para niños entonces solamente hay mamás con mamá, papá, familia con niños entonces es mejor entonces nada una de las cosas preciosas que a mí me encantó de la web cuando yo iba a hacer la reservación fue este barcote Alex está encantado él no sale de ahí en esta área aún para niños como Alex un poquito más grande porque no es tan bajita entonces está esa de ahí que es súper bajita me da como por el tobillo esa la prenden ahorita también y tiene mucha agüita que cuelga y esa cuestión entonces aquí tenemos habitaciones aquí tenemos una donde hacen guiros y la otra hacen pizza y aquí está el restaurante o el bar de la piscina y ahí hay helado y hay sándwich y cosas así entonces aquí ahí abajo está el anfiteatro donde siempre hacen los shows en la noche para los niños y ahí está el área de juego allá atrás a mí en verdad me ha encantado mucho hasta el momento estoy muy complacida del hotel sobre todo porque hay muchas personas pero es tan grande que hay mucho espacio entonces no tenemos que estar así como en masa demasiada gente junta eso está bien y la del personal es muy simpática la gente es muy simpática y hay comida hasta que yo te lo puedo comer así que no hay problema con eso y no vamos a pasar la tarde el día de la tarde aquí eso y tercer helado de maya sin papel sin papel por ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tiene fuerza! La vida es una vida ¿Mi hijo tiene fuerza? Se nota esa bichuela que mamá le hace. Esa ropa con bichuela. Eso es lo que quiero decir! Volte a la cámara, va a estar ahora. Este es lo dejo, ¿ok? ¡Los! ¡Ay! ¡Como! Este es lo dejo. Este es lo completo, ¿ok? Y esto. y luego, si es muy bien, se lo hará. Y luego, voy a la parte superior. Si es muy bien, se quedará bien. Y luego, vamos a empezar. Y luego, vamos a poner un ejemplo. Y luego, porque la gente quiere ver en el video. Y luego, manila. Mira, Tomáñez quiere poner un poco atención. Esas son cosas de las... Miren esto Maya se quiere poner mis extensiones He trabado las extensiones de mi esposo que yo me las quité Así que que se la pongan Oye que se la ponga en el pelu... Espérense que yo se la voy a poner Miren este espectáculo Estamos aquí en el cuarto de Mari Oh Maya, te ve preciosa Oh si Miren a Mari aquí, tranquilito en su cuarto aquí ¿Verdad que si Manny? Ajá Porque la habitación... Tiene dos habitaciones Un cuarto supuestamente para los niños y el otro para nosotros Pero aquí duerme Maya Y duerme Manny Pero en mi cama duerme Alex con nosotros porque no duerme solo Y Maya Ay Maya se me pasa en la noche como quiera Así es que estamos nos vemos los cuatro en una cama ¿A quién le pasa eso de a ustedes? Mis abuelas que tienen niños pequeños como los niños Se le pasa en la medianoche, a mí se me pasa a los niños sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!